TVC Noticias está con las historias de la gente y esta vez con la de dos mujeres que trabajan muy cerca del río Atrato en Quibdó, Chocó. Ellas buscan rehacer sus destinos. Esta es la crónica de Carola y Morales. Ayer cogimos cinco arrobas que equivale a 500 pescados y todos los vendimos. Algunas mujeres en Quibdó, en Chocó, intentan rehacer sus destinos. Este es porque tiene dientes y este de acá no, y este, la carne de este es más dulce que el de allá. Gloria Palacio tiene 26 años y dos hijos. Es estudiante universitaria de cuarto semestre de educación infantil en la Universidad Tecnológica del Chocó. Cuenta cómo se vive en Quibdó. Rico, sabroso, lo mal es que estamos en falta de oportunidades, no hay mucho empleo. Y los cocos están trabajando así, ambulantemente. Sueño con trabajar, tener mi casa, sacar a mis hijos adelante, tener un mejor futuro y tener una especialización y un doctorado. Otra mujer que trabaja arreglando y vendiendo pescado cerca al río Atrato, en Quibdó, es Margarita. Ella dice que tiene seis hijos, es madre cabeza de familia. Cuenta además que no tuvo las oportunidades y hoy se las rebusca para que sus hijos puedan estudiar. Este es mi frente de trabajo, con esto que yo sostengo a mis hijos. Cuando no hay subienda de pescado, ¿a qué se dedica? Me dedico a vender, yo vendo aguacate, vendo limón, vendo de todo, marañón, para sostener a mis hijos. Margarita y Gloria coinciden también en decir que viven otras épocas. Solo basta con mirar el río Atrato y los efectos de la contaminación por mercurio que genera hoy la minería ilegal de oro. Daba más pescado de antes, ahora da menos, porque como la minería, vele cómo está esa agua de sucia. Estas mujeres dicen que a pesar de su realidad, confían en que sus hijos, las nuevas generaciones del departamento del Chocó, puedan vivir una vida con más oportunidades.